Hola y bienvenidos a Glitch Tops. Chicos, en esta ocasión quiero compartirles un top de 7 juegos de abril para Android e iOS. Como siempre, el orden de estos juegos va de una forma aleatoria y los enlaces se encuentran en la descripción del video. Recuerda que para no perderte ninguno de mis videos, te puedes suscribir al canal y darle a la campanita para ser notificado de cuando publico video. También puedes darle un me gusta que eso me ayuda mucho. De la misma manera me puedes dejar en los comentarios. ¿Cuáles consideras que serían tus 7 juegos de abril? También recordarte que estaré regalando un juego de Steam durante el video, así que debes estar atento para poderte llevar la clave del juego. Así que una vez dicho eso, vamos a empezar. Número 7 Drive Division Es un emocionante juego de carreras y derrapes para dispositivos Android. Sumérgete en un mundo de adrenalina, velocidad y personalización ilimitada. Compite en emocionantes carreras contra jugadores de todo el mundo en el modo multijugador. Gana puntos de derrape en el modo Drift Rush para asegurar tu posición. Ajusta tu coche con mejoras en la suspensión, motor, frenos y más. Modos de juego. Checkpoint Time Attack Corre contra el reloj, recolectando puntos de control para llegar a la meta. Drift Rush Acumula puntos de derrape en minutos para obtener un lugar en el podio. Free Roam Explora sin restricciones y ajusta tu estilo de conducción. Drive Division no es solo un juego, sino una experiencia de carreras en constante evolución. Número 6 Bienvenidos a World of Warships Legends. Prepárate para una experiencia naval sin igual. En este juego, comandarás históricos buques de guerra en emocionantes batallas en alta mar. ¿Listo para zarpar? World of Warships Legends te sumerge en la acción naval. Elige entre más de 400 modelos precisos de buques históricos de 10 naciones. Desde el imponente Yamato hasta el ágil Atlanta, cada barco tiene su estilo único y fortalezas. Enfréntate a otros jugadores en intensas batallas 9 contra 9. Sube en las clasificatorias, participa en la arena o sumérgete en el caos del modo Brawl. Tu estrategia y trabajo en equipo serán clave. Personaliza tus barcos con camuflajes, skins y comandantes exclusivos. Participa en eventos especiales y celebra festividades únicas. Además, puedes jugar gratis y ganar moneda del juego para desbloquear mejoras. Número 5 En un bosque tenebroso, vivían dos brujas junto a su hijo. Usaban sus poderes mágicos para cazar y enfrentarse a monstruos. Pero un día, todo cambió. Las hadas oscuras, sus mascotas, escaparon del sótano de la casa. Desencadenaron eventos desastrosos. Ahora, la bruja llora sin cesar. ¿Qué pasó con las hadas? ¿Dónde está su familia? Encarnas a Timmy, un niño secuestrado por la bruja. Explora la casa llena de magia. Resuelve acertijos para descubrir los secretos del nuevo villano. Gráficos adorables estilo caricatura. Puzzles mágicos y contextuales. Una historia de tragedia, horror y fantasía. Enfrenta a la malvada bruja de diversas formas. Persecuciones intensas dentro de la casa embrujada. Diferentes modos de dificultad. Número 4 Bienvenido al mundo postapocalíptico de Zombie State. Enfrenta a hordas de zombies y lucha por tu supervivencia en un escenario infestado. Este juego combina la intensidad de un shooter en primera persona con la emoción de un roguelike. Desbloquea habilidades especiales de los personajes y úsalas estratégicamente para enfrentarte a los no muertos. Completas misiones para obtener un amplio arsenal de armas poderosas y equipo único. Personaliza a tu héroe y conviértete en el último superviviente. Cada nivel es diferente. Explora diversas regiones plagadas de zombies y descubre los secretos detrás del apocalipsis. Prepárate para enfrentarte a jefes aterradores. Número 3 The Legend of Jaffa Brownie En el mágico mundo de las galletas Jaffa, un pequeño y valiente brownie llamado Jaffa se embarca en una aventura épica. Su misión, encontrar el corazón de la fábrica y descubrir la verdad sobre su existencia. Explora todos los rincones de la fábrica. Desde la apacible granja hasta la bulliciosa ciudad urbana, pasando por las partes más oscuras y frías de la fábrica. Supera desafíos de plataformas para llegar a todas las áreas de la fábrica. Enfréntate a robots y salva las galletas Jaffa. Resuelve acertijos tácticos para avanzar en diferentes mundos. Colecciona monedas para comprar skins y crear tu propio brownie único. Descubre la leyenda detrás de la existencia de brownie, mientras te sumerges en el mundo caprichoso de las creaciones dulces de Jaffa. Número 2 Hades es un juego de rol y acción que te sumerge en la mitología griega. Encarnas a Zagreo, el hijo de Hades, quien busca escapar del inframundo. El juego se desarrolla en el inframundo, un lugar lleno de peligros y criaturas mitológicas. Explora sus distintos niveles, enfrenta enemigos y descubre secretos. Combate en tiempo real con armas divinas como la espada, el arco y la lanza. Mejora tus habilidades, desbloquea poderes y enfrenta a los jefes del inframundo. Conoce a los dioses griegos como Zeus, Afrodita y Atenea, quienes te ayudarán o te desafiarán. Cada intento de escape revela más sobre la trama y los lazos familiares. La versión móvil de Hades está disponible exclusivamente para iOS a través de Netflix. Descárgalo y disfruta de esta emocionante aventura en tu dispositivo. Número 1 Fly High es un emocionante juego de cartas deportivas basado en el popular anime Haikyuu. El objetivo principal es reunir al equipo más fuerte mientras disfrutas de la colección y el entrenamiento. Fly High te permite crear tu propio equipo y utilizar una amplia variedad de tácticas para ganar. Los personajes del anime cobran vida en modelos 3D, de alta calidad mientras corren por la cancha. Además, hay un sistema automático fácil de operar para que disfrutes al máximo del emocionante voleibol. Características destacadas. Rendimiento de habilidades brillante. Las jugadas más destacadas del partido se recrean con videos brillantes. Formación de equipos libre. Elige entre más de 40 miembros y habrá más en el futuro que aparecen en el anime original. Revive la historia original. Escucha las escenas y líneas famosas del anime con voces completas. Y bueno chicos, este ha sido el video de este día. Espero que les haya gustado. Si es así, puedes darle un me gusta, que eso ayuda muchísimo. También lo puedes compartir con todos tus amigos y por supuesto suscribirte al canal y darle a la campanita para ser notificado de cuando publico video. De la misma manera me puedes dejarme en los comentarios cuáles consideras que serían tus 7 juegos de abril para Android e iOS. Y esto ha sido todo de mi parte y nos vemos en la próxima. Adiós.